y el acta de la acción número veinticuatro que hay a disposición de las y señores diputados y ofrezco la palabra sobre la cuenta del señor secretario gracias estimado señor presidente se da cuenta de los siguientes documentos que han inició en moción de los diputados señores Raúl Leiva, Jorge Alessandri, Jaime Araya, Marco y la Vaca, Andrés Longton, Daniel Manuchari, y Jaime Naranjo, y de las diputadas señoras Ana María Bravo, Daniela Cicardini, y Ivana Pérez, que modifica el código penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial, por latín en seis mil cuatro cuarenta y cuatro con veinticinco. Proyecto de ley inició en moción de de los diputados señores Juan Fuenzalía, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Cristian Lavé, Joaquín Lavín, Daniel Lilayú, y Guillermo Ramírez, y de la diputada señora Natalia Romero, que modifica la ley veintiún mil ciento setenta para establecer la obligación de los aseguradoras de entregar dispositivos corta corriente a distancia para los vehículos asegurados. Boletín catorce mil cuarenta y cinco guión veinticinco. Otro proyecto de ley inició en moción de los diputados las parribas y de la diputada señora Joana Ahumada, que modifica el código procesal penal para autorizar eh nuevas actuaciones de las policías sin orden previa. Boletín quince mil cuatro sesenta y cinco guión veinticinco. Proyecto de ley inició en moción de los diputados señores Andrés Longton, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Mauro González, Miguel Mellado, y Diego Chalper, y de los diputados señora Sofía Cid, Paula Laura, Carla Morales, y Jimena Sandón, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el trabajo de las policías y de Gendarmería de Chile, y mejorar la acción del Estado ante delitos cometidos en su contra. Boletín quince mil cuatro sesenta guión veinticinco. Oficio de su excelencia presidente de la república, por el cual retira y se presenta la urgencia de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley dieciocho mil dos dieciséis, que es el mensaje para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, por el quince mil cuatro sesenta ocho guión cinco, y oficio del defensor penal público, señor Carlos Mora, por el cual se excusa asistir a la sesión de hoy, debido a que se encontrará fuera del país cumpliendo funciones en su calidad de secretario general de la asociación interamericana de defensoría, defensoría pública, en su reemplaza, en su representación, concurren el abogado del departamento de estudios y proyectos señor Javier Ruiz, y el jefe de la unidad de defensa especializada, señor Alejandro Gómez. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, se ofrece la palabra sobre la cuenta, se ofrece la palabra en puntos varios, no habiendo palabras sobre la cuenta ni puntos varios, vamos a entregarle diez minutos para recibir a la presidenta de la asociación chilena de municipalidades, señora Carolina Leitado, con el objeto que se refiera a la crisis de seguridad del ámbito municipal, con ocasión de la constitución de la mesa de trabajo que próximamente realizará la bancada municipal, así que damos la más cordial bienvenida junto con todos los invitados, pero particularmente a doña Carolina Leitado, alcaldesa de Peñanolén, y presidenta de la asociación chilena de municipalidades, a quien le ofrezco de inmediato la palabra. Distinguida alcaldesa. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, presidentes, diputadas, diputados, muchas gracias por la invitación a participar de esta, de esta sesión, y por supuesto voy a ser muy breve también en respecto de sus tiempos, creo que es muy importante poder tratar un tema que para nosotros es de suma relevancia, que también afecta a nuestros barrios, y en particular quienes somos más exigidos por el tema de la seguridad, finalmente somos los alcaldes, porque es en el día a día y donde nos están pidiendo, por supuesto, una serie de acciones y que emprendamos una serie de tareas que muchas de ellas no podemos cumplir. Yo creo que lo primero que quería relevar acá en la comisión, diputados, es que tenemos hoy día una una política de seguridad que está enfocada en algo que probablemente se viene haciendo hace mucho tiempo de determinada manera y que está claro que ha fracasado, y por lo tanto yo creo que tenemos que atrevernos también a a tratar de innovar y de tratar de ver aquellos temas y aquellas soluciones en las cuales tenemos que hacer una mirada distinta. Yo creo que el el fracaso del enfoque de control reactivo solamente mirado hoy día como lo más importante para enfrentar los problemas de seguridad, yo creo que debiéramos mirarlo como una como una de las razones por las cuales probablemente estamos acá y estamos viviendo esta crisis. Lo segundo y creo muy importante obviamente el aumento de la tasa de homicidios que afecta por supuesto a nuestras comunidades y en particular a nuestros barrios con como lo vemos digamos sobre todo en sectores donde hay eh poblaciones de alta vulnerabilidad pero además también enfrentados a eh una criminalidad digamos distinta a la que veníamos viendo hasta ahora. Un tercero el aumento de la violencia en los delitos especialmente en la en la que preocupan a las encerronas, cortonazos, pero también otros. Eh probablemente el hecho de que hoy día los delincuentes en cualquier tipo de delito te enfrenten con arma, eh con extrema violencia, eh obviamente asesinando muchas veces a personas por el hecho de solo eh robar eh cualquier objeto, etcétera, eso ha generado una percepción eh una mayor percepción de inseguridad, de hecho hoy día creo que se mostraron algunas cifras de de paz ciudadana, si no me equivoco, donde se lanzó el índice y uno se da cuenta y dice bueno, los delitos dicen no han aumentado en su han han pasado dos cosas, dice la gente denuncia menos y por supuesto la criminal, o sea, los los crímenes, no los crímenes, perdón, los delitos se han mantenido en su en su cantidad, pero sí han aumentado en la violencia y en el fondo en cómo se ejecutan y eso obviamente que el fenómeno de la violencia propiamente tal creo que es un fenómeno que tenemos que abordar y eso sí es un tema que podemos abordar desde los barrios, desde los territorios en el sentido de cómo eh los municipios podemos hacer acciones concretas vinculadas a bajar los niveles de violencia que estamos enfrentando, obviamente que esto en paralelo con el trabajo sobre bandas de crimen organizado y otras cosas que por supuesto no están a nuestro alcance. Un tema que quiero plantear acá, que es bien importante que nosotros hemos visto en los últimos fenómenos, es el tema de la reiteración de delitos, más que reincidencia, es que cada vez en la información que los alcaldes nos llega con la coordinación que tenemos con la fiscalía o o con las mismas policías en nuestros barrios, es que cada vez que hay detenidos, esos detenidos ya han tenido detenciones anteriores, incluso condenas, o personas que están cumpliendo supuestamente eh arresto domiciliario, algunas medidas cautelares que en la práctica o no se están cumpliendo, y por lo tanto el fenómeno la reiteración delito, creo que en esto carabineros puede decir mucho más que nosotros, lo el dato que yo tengo al menos que hemos sacado solo de la comuna de Peñaló, y lo voy a poner como ejemplo porque no 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 me he dedicado a sacar el dato del resto de los municipios, pero lo podemos pedir, es que más del cincuenta por ciento de las personas que son detenidas en alguno de estos de estos delitos, sobre todo en el tema de eh en cerronas, puertonazos, terminan en libertad, ya sea porque son delitos de receptación, y por lo tanto tienen menor pena, no pueden vincularse a la comisión del delito mismo, digamos, de robo con intimidación, etcétera, etcétera, para qué explicar detalles, y por lo tanto el tema de la reiteración de delito estamos viéndolo como un fenómeno en el cual en el fondo las policías están persiguiendo a las mismas personas todo el tiempo, porque eh en la gran mayoría de las veces, como les digo, está vinculado, digamos, a personas que cometen delitos de manera reiterada, por lo tanto se hace de manera, se hace un tanto ineficiente el rol de las policías, porque finalmente, como digo, están persiguiendo a las mismas personas. Luego, ah, y por supuesto, eso desincentiva también la labor policial, porque en el fondo dice, toda una operación que dura horas, que genera procedimientos policiales eternos de largo, donde quedan, obviamente, vehículos policiales parados, etcétera, muchas veces hay un desincentivo, digamos, para hacer un procedimiento si no tiene un resultado, digamos, exitoso. Entonces, yo creo que también ahí hay que mirar ese fenómeno como un sistema, no le estoy echando aquí la culpa a nadie porque creo que tiene que ver con múltiples factores, ¿ah? Desde el punto de vista no solo de la persecución penal, también desde las pruebas, también desde la detención, de los medios de prueba, o sea, no, no, no quiero hablar ni poner aquí cosas que son, hablar de conceptos de repente que comunicacionalmente suenan muy bien, pero que en la práctica yo creo que es mucho más, es un fenómeno mucho más profundo, ¿ah? Por otro lado, también, un tema relevante, el tema del crimen organizado, yo me tocó exponer en la comisión, en la comisión investigadora, ahí entregué bastantes detalles de lo que nosotros creemos que se ha desarrollado en el crimen organizado, en nuestras comunas, donde afecta directamente a nuestros barrios, donde hay un alto nivel de impunidad, es decir, se está normalizando la violencia y la presencia del crimen organizado en los barrios, la gente no se atreve a denunciar, hay una, esta baja tasa de denuncias tiene mucho que ver con también esto de la impunidad, es decir, hay una denuncia, pero o no hay detenido, o cuando hay detenido, vuelven muy rápidamente al mismo barrio, entonces hay poco incentivo, digamos, de la gente para poder hacerlo, y yo creo que también el hecho de que han ido incorporando, y en eso es otro fenómeno que también ha ido aumentando, que es el tema de la presencia de menores de edad en la comisión de los delitos, y en eso yo creo que también tenemos que trabajarlo, eso también los municipios podemos desarrollar múltiples planes, programas vinculados a ese tema, y quiero destacar un tema que es de gran preocupación también, que es el tema de violencia contra las mujeres, y en particular un alza que al menos hemos visto en algunas comunas, habría que hacer un análisis, probablemente la fiscalía tiene más información, pero nosotros vemos que en muchas comunas donde ha aumentado el delito de violación, por ejemplo, y delitos de violación que aumenta que son intramuros, ni siquiera aquellos que puedan ocurrir en la calle, donde uno pudiese, digamos, generar, donde se genera una situación de riesgo, etcétera, sino que más bien vinculado a delitos intramuros, hay un alza importante de este delito que hay que considerar, revisar y ver cómo nosotros estamos haciendo algunas mesas de trabajo para abordarlo, porque es de mucha, mucha complejidad, o sea, a diferencia de otros tipos de delitos, creo que este es probablemente el delito más difícil para poder prevenir, y ahí lo tenemos que trabajar, digamos, en conjunto. Una de las últimas cosas que quería comentar es que nosotros entendemos y creemos que aquí el rol de los municipios, más que tratar de ser policías, porque yo creo que no debemos serlo, lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es hacer bien nuestro trabajo, que es el ámbito preventivo, y hoy día está absolutamente descalibrada la inversión en relación a la prevención, en términos, en relación al control del delito, y eso qué significa en la práctica, en los países que han sido exitosos en modelos delictuales, digamos, en modelos de prevención del delito, son países que han invertido mucho más en prevención, en inversión pública, en trabajo comunitario, social, en el uso del tiempo libre de niños y jóvenes, mucho más que los que invierten en cárceles o en más policías, digamos que es una necesidad que todos decimos necesitamos más policías, pero esto puede ser eterno. Por lo tanto, también hay modelos exitosos donde los podemos constatar hoy día respecto de modelos que hoy día hablan de las policías de proximidad, donde se trabaja el tema también de las incivilidades, la comisión de delitos menores, y como también el tema de la mediación u otros trabajos se pueden hacer desde el ámbito más bien comunitario, desde el ámbito local, donde se pudiesen fortalecer las funciones municipales, entiendo en el plan nacional propuesto por el gobierno de seguridad pública, viene el tema de cómo fortalecer en el ámbito municipal el trabajo en seguridad. Creo que esos son los principales factores, no quiero detenerme en ninguno de ellos, si en algún minuto se quiere que se pueda hacer una exposición más detallada o en algún tema específico estoy a disposición de la comisión para poder hacerlo en un tema en particular, pero creo que es de gran preocupación para nosotros en el tema de la inseguridad, está afectando obviamente a nuestros barrios, también hay un tema que el ámbito comunicacional nos ayuda mucho porque en la práctica nos pasa que hay municipios donde no hay fenómenos como los portonazos o todo y la gente vive atemorizada por sufrir un portonazo, y eso es porque también esto se refleja en los medios de comunicación, en todo, y también hay un tema ahí que hay que administrar y generar una sensación también y una percepción de que esto se está abordando, se está trabajando, y por supuesto también los resultados, que es lo más importante, cómo se desbaratan las bandas, cómo, yo creo que los barrios, y todos ustedes lo saben, probablemente a los parlamentarios también les pasa que cuando van a sus territorios, a sus comunas, les dicen bueno, pero si aquí todos saben quién es el que delinque, todos saben quién es el que, quién es el que trafica, todos saben, entonces finalmente también esa percepción de impunidad es muy compleja y ahí entiendo también lo que significa hoy día la alta demanda que tienen por supuesto el ministerio público y los y las policías respecto de la cantidad de denuncias en relación a la eficiencia que puede ser de poder abordar cada uno de esos temas, así que estoy a disposición, la verdad que como digo son muchos temas en los que podemos aportar, pero me pongo ahí presidente a disposición como presidente de la asociación y también con nuestra comisión de seguridad para poder aportar en todos los temas que se traten en esta comisión. Muchas gracias estimada alcaldesa, desde ya esta es una problemática muy muy compleja y quiero representar a todas las y los integrantes de la comisión que va a tener el mayor de los respaldos en materia de seguridad, sobre todo en el quehacer municipal, los territorios son fundamentales, así que agradecemos mucho su participación estimada alcaldesa y cuente con esta comisión para poder tramitar, agilizar aquellos proyectos que sean de interés municipal porque son de interés de todo el país, así que muchas gracias Carolina, muchas gracias alcaldesa por su participación. Gracias presidente por la invitación, que tengamos en la paz. Muchas gracias a usted. Respecto a la discusión y votación particular del proyecto de, ah, quiero hacer una precisión, está en el punto tres de la tabla, que es un proyecto de ley que tiene urgencia suma, que es un mensaje al presidente que establece que amplía las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, el boletín quince mil cuatrocientos ocho, que si bien tiene urgencia suma, tomamos el acuerdo, lo votamos en general en la sesión anterior y tomamos el acuerdo de dar un plazo para indicaciones hasta el próximo cuatro de noviembre y por eso hago expresa mención que si bien es un proyecto que tiene urgencia suma, al ser aprobado en general en la sesión anterior, esta comisión acordó darse un plazo para prestar indicaciones y vamos a comenzar su discusión en particular a partir del día lunes siete de noviembre en la primera sesión. Entonces hago esa salvea porque claramente tenemos que respetar las urgencias que el ejecutivo establece y hago esa salvea para que quede constancia también en el acta. Y dentro de la tabla vamos a continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciada en moción de los diputados Jorge Alessandri, Cristian Araya, José Antonio Coloma, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Enri Leal, Andrés Longton, Guillermo Ramírez, Diego Chalper y Cristian Schubert, que aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros, policía, investigaciones y gendarmería, que es el boletín catorce mil. Estefan Schubert. ¿Y qué dije yo? Este que se llama Estefan Cristian. Boletín número catorce mil ochocientos setenta le dicen que le dicen tratan guión veinticinco en primer trámite constitucional y primero reglamentario. A ese respecto ustedes tienen dos comparados, uno más bien grueso y otro más bien delgado, del mismo proyecto de ley, porque el primero establecía indicaciones formuladas por varios diputados que no dicen relación con el tenor del proyecto de ley en particular y la discusión de este proyecto denominado una indos y que conforme lo discutimos en la sesión anterior no decía en relación con la idea matiz del proyecto y por eso esas indicaciones pueden ser parte de un siguiente proyecto de ley. Yo ahí también formé un acuerdo y llegué al acuerdo con diputados que habían presentado un proyecto que se asemeja mucho al Estatuto de Protección de las Policías que lo vamos a tramitar en particular y vamos a refundir con las propias indicaciones del diputado Cristian Araya que también eran parte de este instrumento y otros iniciativas legales respecto del Estatuto de las Policías y por consiguiente las vamos a declarar inadmisibles. Siguiendo declarar inadmisibles esas indicaciones vamos a seguir con el comparado más delgado que tiene el proyecto de ley voy a hacer un resumen general en primer lugar que consta de un artículo único que lo hemos discutido en su oportunidad la discusión en general y de un artículo dos que modifica que incorpora un un texto un agravante el artículo séptimo bis de la ley doce mil novecientos veintisiete y hay una indicación ahí del diputado Eric Aedo y el propio proyecto de ley establece un séptimo bis que considera las agravantes que nosotros planteamos entonces presidente sí pues sí diputado diputado usted tiene la palabra sí disculpe tengo mala señal pero yo quisiera presentar también una indicación sobre el proyecto original que se muestre si soy yo sí no pero igual tiene que dar la cara lo que pasa diputada Plasencia que me hacen ver los diputados y tienen razón diputada que efectivamente se encuentra en tránsito sin perjuicio de su anteojos que hace mucho sol muy bien pero claro no puede participar de la sesión y nosotros hacemos una excepción con usted porque sabemos pero claramente el resto de los diputados o diputadas presentes pueden hacer indicaciones si bien es cierto no están partidos disculpe pero si las envío por si las envío por correo electrónico o por no las voy a decir verbalmente si las presenta la como todo el mundo lo hace enviarlas por correo electrónico envíenla a la comisión o no sé vale pero si claro lo que pasa diputada es que si hay alguien que la suscribe en esta en esta comisión efectivamente podríamos verla porque legalmente yo no puedo rechazar indicaciones hasta el momento de la votación en particular del proyecto y usted estaría dentro del plazo pero tenemos que analizar su admisibilidad y la tiene que suscribir alguien si no es usted porque claramente usted no puede participar de la sesión diputada Plasencia le ruego nuestras disculpas pero se las extiendo de todas maneras puede mandar en camino ahora si envía unas indicaciones y alguien las quiere suscribir no hay ningún inconveniente diputada Plasencia pero las haga llegar hágala llegar a través del del sistema de chat interno en teoría debería firmarla en teoría o sea en la práctica ah obvio o como sea si nos la envía por firma digital nosotros también la consideramos bueno gracias gracias diputada sí cualquiera la suscribe acá entonces a vida a vida consideración de lo planteado vamos a comenzar esta votación le voy a pedir al señor secretario que nos sirva de guía y obviamente después vamos a ofrecer la palabra vamos a vamos al artículo primero del proyecto por favor le voy a dar lectura vamos a leer el artículo primero del proyecto de ley agrégase la siguiente frase final al inciso segundo del artículo primero de la ley dieciocho mil doscientos dieciséis que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad del siguiente tenor tampoco procederá respecto de aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios de carabineros de chile policías de investigaciones y de gendarmería de chile eh a esa hay indicaciones hay una indicación presentada por la a a ese artículo hay una indicación presentada por la diputada Mayte Orsini a dónde está la indicación acá no vaya le damos lectura primero la primera le es muy extensa ya al artículo primero escuché la primera indicación de la diputada Mayte Orsini para eliminarlo eh la la sugerencia es votar el artículo más que eliminarlo la técnica de la legislatura es que se se vote el artículo se aprueba se rechaza es una forma de eliminarlo a ver vamos a hacer un una moción de orden voy a ofrecer la palabra primero a el proyecto diputado del proyecto luego le voy a dar la palabra a la diputada eh Orsini luego al secretario y vamos a otra muchas gracias presidente eh como bien la comisión sabe esto este proyecto tiene su historia parte con la ley naín uno que planteaba subir ciertas penas eh lo votamos no recuerdo si en enero en la sala o en diciembre se pierde por muy poquitos votos y al final como ese intento de subir penas no resultó adecuamos el proyecto y quitamos beneficio este es un proyecto que quita beneficios por eso bien declarada la inadmisibilidad de las indicaciones que intentaban de nuevo subir pena porque este es un proyecto que quita beneficio y si tomando de la de la indicación del diputado Longton y otros hay una pequeña parte que creo que podría dejar este proyecto mejor que es básicamente aplicar lo mismo que estamos haciendo también para la ley de libertades condicionales o sea esto de quitar beneficios para el que sea condenado por asesinar a un carabinero un pdi un gendarme nosotros lo aplicamos a la ley dieciocho mil doscientos dieciséis después a la doce mil nueve y siete y con esta pequeña indicación que vamos a presentar en este momento a la mesa estamos aplicando lo mismo para ley de libertad condicional o sea seguimos quitando beneficios no subiendo penas y también dándole a nuestras fuerzas policiales una ley un gesto una señal desde la comisión de seguridad de que nos importan sus vidas de que nos importa su labor y que estamos dispuestos a defenderlos con 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 mucha fuerza y con mucha energía gracias presidente diputado muchas gracias diputado gracias presidente respecto respecto a la indicación que estamos discutiendo ahora que es aquella que quiere eliminar el artículo primero señalar que recordar que la ley dieciocho mil dos dieciséis se aplica únicamente para aquellos delitos que tienen una pena en concreto que es de menos de cinco años de privación de libertad y aquellas personas que tengan además irreprochable conducta anterior entonces este proyecto estaría dejando privados de libertad a personas que tienen penas bajas por delitos menores que tienen irreprochable conducta anterior que tendrían que cumplir la pena de manera efectiva solamente por la calidad del victimario en relación a un mismo delito que poder cometió una misma persona en las mismas circunstancias por ejemplo en contra de un funcionario de la salud mientras está atendiendo en una en un hospital en contra de bomberos por ejemplo que también cumplen una labor público cualquier otro funcionario público me parece que es una discriminación arbitraria que no mejora la seguridad porque bien sabemos que las cárceles a personas que el ingresar a la cárcel una persona que no tiene un contacto previo con el mundo criminal que ha cometido un delito menor al final el daño que se le hace a esa persona por algo existen las penas sustitutivas porque sabemos que las cárceles en chile generan más vínculos de criminalidad por tanto no necesariamente o de hecho estoy muy convencida de que es de que aquello no mejoraría las condiciones de seguridad por tanto nosotros a priori no estamos a favor de quitar la posibilidad de cumplir las penas de manera sustitutiva por delitos cometidos por delitos menores cometidos en contra ciertas personas cuando esas personas no tienen contactos previos con el mundo criminal así que por eso queremos eliminar esta esta indicación es que quiero explicar por qué por qué lo presenté porque en el caso de aprobarse la indicación tenemos una propuesta de mejora de la redacción pero no quisiera que se entendiera que yo quiero validar este proyecto entonces es importante para mí hacer el punto de que estoy en contra de este proyecto para luego o sea en contra de esta de este artículo para luego en el caso de rechazarse poder votar la mejora habiendo ya hecho el punto de que rechazamos la idea de quitar beneficio o sea no son beneficios son acceder a pena sustitutiva ok entonces en función de lo planteado por la por la diputada Orsini y entendiendo cuál es el fundamento y dando cuenta de una adecuada correlación del trámite legislativo vamos a votar primero la indicación de la diputada Orsini que tiene por objeto eliminar el propuesto artículo primero del del proyecto que hoy día estamos discutiendo ok y vamos a otro presidente antes sobre el punto diputado creo que me aclara una cosa porque la diputada Orsini con todo el respeto dice que una pena sustitutiva como las que nosotros pretendemos eliminar no es un beneficio usted que es abogado podría indicarme para mí es un beneficio o sea acceder a una pena sustitutiva en general no lo consideraría como un beneficio y y es el corazón de esto o sea en el fondo que sea fuerte y claro y el golpe mesa para decir no queremos beneficio no queremos que en el fondo más que cumplan la pena real persona si me corrige por favor o me orienta dado que no tengo su profesión si eh diputado Castro lo que usted señala en el entendido que ambas disposiciones lo que hacen es favorecer a una persona condenada tiene razón sin embargo en la naturaleza jurídica de ambas de ambos beneficios o de ambas instituciones son diversas o son diferentes sin perjuicio como usted bien señala del punto de vista del resultado establecería una mejora para el condenado eso se lo concedo pero claramente la naturaleza jurídica de las instituciones y las propias normas son distintas y por consiguiente hay que distinguirlas unas de otras pero pero esa esa es la respuesta diputado Castro o sea es lo mismo pero no es igual hay que distinguir gracias oye vamos a proceder a la votación entonces de la de la indicación de la diputada Orsini en votación la indicación de la diputada Orsini que elimina el artículo primero diputado Alessandri en contra diputado Jaime Araya en contra diputado Cristiano Araya en contra diputado Castro en contra señor secretario gracias diputada Fríguez a favor diputado Yonet en contra señor secretario diputado Leal diputado Lonton diputada Orsini diputada Plasencia no no voy a votar perdón diputado Pulgar en contra diputado Chalpe señor presidente señor secretario entendiendo que en mi parecer no es lo mismo cuál es el sujeto pasivo de este delito en tanto las instituciones de orden y seguridad tienen a su cargo el monopolio de la fuerza pública yo voto en contra resultado de la votación dos tres cuatro cinco seis ocho en contra eh dos a favor rechazar la indicación de la la primera se rechaza la indicación de la diputada Orsini y tal tal como planteábamos y haciendo planteando lo que ahora hay otra indicación de la diputada Orsini usted nos va a leer el tenor de la indicación de la diputada Orsini luego la diputada Orsini se va a referir vamos a abrir un pequeño debate dos palabras y vamos a votar es que es cortita la voy a leer la vamos a dar lectura la va a leer nuestra secretaria la pro secretaria al artículo primero para agregar la frase en el ejercicio de sus funciones luego de la palabra funcionario ¿Cómo quedaría Carito? ¿Para qué? Esto en el inciso ¿En la página dos? Esto en la página dos Quedaría Escucha Quedaría Tampoco procederá respecto de aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios en el ejercicio de sus funciones de Carabineros de Chile Policías de Investigaciones y de Gendarmería de Chile La va a explicar la diputada Orsini que se entiende por sí misma y luego el diputado Alessandro Sí se entiende pero en sencillo en el fondo es sin conscribir aquello a mientras están en el ejercicio de sus funciones no podemos generar un como un tipo privilegiado solo por el hecho de ser carabinero cuando se encuentran circunstancias distintas del ejercicio de sus funciones cuando está de civil por ejemplo en una riña por motivos extraordinarios que la persona que por ejemplo comete un delito de lesiones leves en contextos que no tiene nada que ver con policías por el solo hecho de ser policía se podría interpretar esta norma que esa persona tendría que cumplir su pena privado de libertad aunque nada tenga que ver el delito con la calidad de carabinero de la otra persona entonces es importante circunscribirlo a el ámbito de el ejercicio de su función Gracias diputada diputado Alessandri Gracias presidente yo entiendo la argumentación de la diputada Orsini pero también cuando uno conversa con con carabineros con policía de investigaciones primero muchas veces ellos tienen que interceder en un delito flagrante cuando van en traslado a sus casas por ejemplo en el metro en la micro y ahí en un supermercado se identifican sacan su placa sacan su arma y actúan cierto pero también ha ocurrido y en el contexto de la violencia de hace tres años en nuestro país también ocurrió que se funaban casas de en funcionario porque viven en villas muchas veces en edificios o en barrio y se les iba a atacar a su casa entonces ese policía que estaba en su casa estaba cumpliendo cumpliendo sus funciones no porque estaba en sus horas libres durmiendo pero pero iba a ser atacado porque era carabinero porque ahí vivía un policía porque ahí vivía un pdi para qué decir los gendarmes cada vez que me junto con gendarmes las historias tenebrosas que me cuentan es de las amenazas que le hacen cuando salen en su día libre al gendarme lo persiguen a la micro le marcan su casa le amenazan a sus hijos entonces esta esta facilidad que puede tener un empleado normal de decir estoy en mis funciones o no estoy en mis funciones cuando es conductor de turbú es claro cuando está en su función y cuando no pero al policía parecido también quizás al parlamentario la función te acompaña siempre te acompaña 24 horas te pueden amenazar en el trayecto te pueden amenazar en tu casa te pueden amenazar en tus vacaciones y a los gendarmes por lo que he hablado con ellos les pasa muchísimo entonces yo prefiero no ponerlo para que ellos se sientan protegidos siempre obviamente que en un delito flagrante él se va a identificar va a sacar su placa y va a sacar su pistola y eso ya lo va a considerar dentro de sus funciones pero me gustaría que quedara lo más amplio posible por las por los ejemplos que les señalo gracias muchas gracias diputado de sándwich y la palabra el diputado longton nuevo el diputado araya si a ver yo tengo la interpretación creo que podría complejizar el proyecto la indicación del diputado al cine porque al decir en ejercicio sus funciones se puede mal entender en el sentido que cuando esté con ocasión del ejercicio de su cargo por ejemplo los ejemplos que dio el diputado alessandri puede entenderse que no se le aplica esta causal cuando está efectivamente en ejercicio de sus funciones pero con ocasión de que producto producto por ejemplo que fue objeto de una amenaza se atentó contra su vida porque precisamente tenía la calidad de un funcionario policial pero no estando en el ejercicio de sus funciones sino que por eso se le ataca podría entenderse que esta causal no se le aplicaría a esa persona porque no está en ejercicio de sus funciones sino que está repeliendo un atentado contra su vida entonces obviamente que al poner en ejercicio sus funciones esas hipótesis que además tuvimos acá yo no sé si recuerdan pero tuvimos al director de gendarmería hablando de las amenazas que reciben los gendarmes día a día que lo esperan con coronas de rosa en la casa que le pone que le pone la foto de los que le pone que le pone la foto de sus hijos en el auto entonces ese gendarme ese gendarme que está en su casa y que se puede atentar contra su vida no está en ejercicio de sus funciones o que está caminando por la calle vestido de civil pero va a tener que reaccionar en ese caso por lo tanto en ese caso obviamente que podría malinterpretarse en ejercicio de sus funciones y por lo tanto el el tipo no penal la ley tiene que quedar amplia precisamente para no restringir la interpretación del mismo eso gracias muchas gracias diputado Longton diputado Araya luego el diputado Charter presidente a mí me asiste la duda respecto a lo que plantea la diputada Orsini qué pasa cuando el particular que eventualmente agrede no tiene conocimiento de que la persona agredida es funcionario policial que eso puede ocurrir digamos en ciertos niveles y también entiendo que si uno plantea que es por razón de su cargo cuando uno dice mira un carabinero no importa que esté decidido pero yo lo voy a atacar en tanto es carabinero que eso no tiene que ver ni con ocasión de las funciones sino que es por razones del cargo pero me asiste la duda de cómo podemos resolver de buena forma el que el particular sepa que a quien está agrediendo es un funcionario policial porque podría ocurrir en una circunstancia no sé de de celebración que producto de una agresión sin saber que la otra que el que la víctima es un exactamente entonces eso yo creo que efectivamente habría que resolverlo de buena forma y yo creo que por razones de su cargo que cuando dicen yo lo amenazo porque es gendarme por el carabinero resuelve el problema pero de lo que plantea la diputada Orsini me parece que es muy razonable el cómo el particular sabe que la persona a la que va a agredir es un funcionario policial muchas gracias diputado raya diputado charpel sí presidente acá yo creo que yo creo que cometeríamos perdón presidente sí no muy breve yo creo que acá hay que tener claro que cualquier cosa que aquí ingresemos en las hechos se va a traducir en un elemento probatorio de un proceso penal y por lo tanto a mí me parece que el restringir de la manera en que aquí se está pretendiendo de buena fe lo que va a perjudicar al final es precisamente el objetivo que el proyecto tiene que es darle un resguardo adecuado a los funcionarios que ejercen las funciones que los ponen en una posición de vulnerabilidad perdón diputado sinista está bien que sea apasionado pero entonces yo al final aquí voy aquí voy que acá el la idea matriz de este proyecto el sentido de este proyecto es poner a aquellos funcionarios que por la función que ejercen está en una posición de vulnerabilidad adicional al común de los civiles en una posición de resguardo y me da la impresión que la indicación lo que logra es precisamente lo contrario es acotarlo a tal nivel que la práctica queda como letra muerta en los hechos gracias presidente yo tengo una opinión distinta porque efectivamente como es una norma en materia penal tiene que ser de derechos tictos no puede ser tan amplia y efectivamente como está originalmente redactada da lugar a que efectivamente pueda haber otro tipo de ilícito que no diga relación con la función policial o la que sea sino que pueda ser una riña un caso de miren lo que estoy diciendo caso de violencia intrafamiliar cualquier tema y que efectivamente por la redacción original va a quedar a este resguardo y en segundo lugar yo difiero porque efectivamente y por eso declaramos inadmisibles porque las indicaciones porque esto no es el estatuto de protección a las policías que es una materia distinta y que la vamos a discutir durante el mes de noviembre vamos a refundir los proyectos en donde nosotros le vamos a entregar un amparo efectivamente al actuar de la pdi de carabineros y también de gendarmería donde si las condiciones que plantea el diputado alesante y el diputado chalper si se pueden dar efectivamente con ejercicio de sus funciones lo hemos visto acá gendarmes que están en su casa y efectivamente son amenazados y eso dice relación con un estatuto de protección del cual yo también quiero participar y también me gustaría aprobar para darle el debido resguardo también a ese tipo de funcionarios sin embargo en este caso en particular si nosotros nos mantenemos con la redacción original sin la indicación que me parece apropiada la diputada Orsini ampliamos el rango el rango de acción y podemos en vez de generar lo que queremos causar podemos causar un perjuicio porque efectivamente se pueden dar situaciones que son por denominarlas de alguna manera esencialmente personales privadas o entre civiles le vamos a generar una condición extraordinaria en mi opinión al autor de ese proceso no porque aquí lo que aquí lo que se dice es cómo acredita ciertos temas es mi opinión diputado Oraya al presidente hay dos cosas uno que lo primero cuál es el espíritu de lo que estamos discutiendo tratar de agotarlo para que sea absolutamente inútil o queremos proteger a la policía eso al menos seremos la discusión porque ya rechazamos las indicaciones ya lo dejamos es un proyecto bastante sencillito lo segundo y a ver no estamos olvidando todo que que todo esto se debe poner en un juicio juicio donde la persona en en comento acusada podría acusar de error en el tipo en el fondo y hay un montón de causales para poder decir que efectivamente lo atacó no por que no sabía etcétera pero la realidad y pienso directamente en el caso de la por ejemplo lo que pasa la amenaza claro tiene que ser muy explícito ultra demostrado que lo amenazó de muerte pero te puede pasar algo cuidado ahí no te no amenaza y que quede nada entonces si nosotros vamos a seguir pensando en esta lógica de que de que de que todo tiene que ser en un fondo tan estricto la protección de las policías pero tan amplio para el resto yo creo que este no es el foco de esto es precisamente lo contrario es precisamente aquí lo que buscamos es que las policías puedan actuar de forma tranquila que cuando intervienen muchas veces civiles y todos los días todos los días sabemos de policía investigación y carabineros que forma civil y por su amor a la patria al orden y porque también tiene un deber de que enfrentar a un delincuente cuando se topan con una con una situación que no tengan que pensarla y humillar para el lado porque acá si no la señala es que le decimos a que se está comprando el supermercado y entran del cuente mire para el lado si está la regla micro mire para el otro lado si no tiene todas las condiciones la go pro instalada con un informe reglamentario completo etcétera mire para el lado yo creo que la señal es negativa y a nivel penal de su preocupación yo creo que se resuelve un error del tipo en el fondo porque no tiene conocimiento del de la de los hechos muchas gracias diputado raya tiene la palabra el diputado longton luego el diputado joanet que nos pide la palabra y la diputada autora de la indicación la diputada muy breve presidente eh a mí me ha tocado hablar con eh muchas policías carabineros policía investigaciones gendarmería acá acá en mi región eh y esto lo viene a diario pero esta sensación de desprotección por lo tanto la señal que tenemos que dar acá es muy potente precisamente para darle más confianza a nuestras policías sobre todo en las calles combatiendo el delito pero yendo al punto respecto a la indicación del diputador cine esto es materia de prueba eh hay una frase es materia de prueba en un juicio aquí se habla de de esto se señala error de error de prohibición es decir cuando tú no sabes que la conducta es antijurídica si no sabes que antijurídica si no sabes que es la palabra del diputado longton diputado no sabes que la conducta es antijurídica tienes que demostrar en un juicio que precisamente no estabas agrediendo a esa persona porque era policía eso se tiene que demostrar en un proceso penal y judicial y precisamente eso te puede obviamente eximir de la responsabilidad pero esto en materia judicial como todas las cosas tiene que ser materia de prueba obviamente entendiendo que eh esta situación se está dando en la práctica pero nosotros tenemos que partir de la premisa que quien ataca a policía gendarmería eh obviamente tiene que tener una protección especial y tendrá que demostrarse en juicio de que se no se conocía la antijurisidad de esa conducta y que no se atacó en razón de que estaba en ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo eso obviamente que es materia tiene que ser materia de prueba. Gracias muchas gracias diputado Longton tiene la palabra el diputado Joanet y luego la diputada Orsini y vamos a votar. Eh sí presidente lo que ocurre es que una cosa que señaló el diputado Araya carabineros generalmente anda con su arma de servicio nosotros tenemos que confiar en carabineros esta es una policía profesional eh está dentro de las policías eh yo diría más profesionales a lo menos de Latinoamérica son los que fueron a capacitar Haití a los eh a los eh policías haitianos son los mismos que fueron a Bosnia en fin o sea eso es lo primero no no estamos hablando de cual que estamos hablando de los carabineros ¿no? Eh que tienen que tener más formación sin lugar a duda etcétera y por tanto hoy día que tenemos un déficit de un cuarenta por ciento que lo señala el embajador de Alemania dentro de en promedio de la OCDE está bien que ese cuarenta por ciento sea para Suiza, Suecia, eh no sé, Alemania, pero es Chile el que tiene un cuarenta por ciento de déficit del carabinero o sea si nosotros vemos un carabinero y sin ser eh eh irónico no sé pues eh juguemos al loto porque la verdad es muy que es difícil ver a carabineros y nosotros siempre reclamamos y la gente que reclama que no ve a carabineros y si en alguna oportunidad carabineros este no está digamos de servicio pero porta su arma de servicio tiene que actuar eh encontraríamos eh tremendo que habiendo una situación como la que ocurrió anoche en Pedro Valdivia donde murieron dos ciudadanos venezolanos ajusticiados por otros ocho eh ciudadanos venezolanos aparentemente y si Carabineros está cerca no va a actuar como muchas veces ocurre por ahí porque nosotros esta esta norma la dejamos pasar a mí me parecería eh tremendo sobre todo sobre todo con la catástrofe ni siquiera haya crisis catástrofe en materia de seguridad o sea si no nos estamos dando cuenta lo que está pasando anoche en Pedro Valdivia ajusticiado dos personas ocho personas y y al otro lado había una mamá con una un bebé de seis meses que la metieron una pieza al lado y el padre lo lo justiciaron al otro lado entonces eso en Pedro Valdivia en Temuco no estamos hablando Santiago ni en Valparaíso estamos hablando en Temuco y por tanto eh tenemos que empezar a dar señales muy claras muy claras no medidas alambicadas o vamos a a atacar y vamos a hacer en definitiva una política un acuerdo de verdad contra la delincuencia que ya nos desbordó y que como ahí dije el otro día no es responsabilidad de este gobierno esto viene de antes o en definitiva eh vamos vamos si vamos a hacer esto así después cuando empecemos a trabajar este gran acuerdo vamos a quedar en la mitad de la nada el win decía en la medida lo posible bueno esto es la medida lo posible lo posible lo que podemos hacer no es la medida lo imposible y por tanto yo creo que esta medida hay que aprobarla así como estaba originalmente presidente muchas gracias diputado Johnet por una votación diputado Leal siguiente el no muy muy breve yo creo que las señales que tenemos que dar son tienen que ser bien claras para la ciudadanía y para las policías y para la gendarmería eh como lo decía el diputado Lorton será materia del juicio como se acredita la antijudicidad de la conducta pero necesitamos dar una señal ahora de protección a nuestro a nuestras policías a nuestros gendarmes me parece que la indicación va a hacer que sea una muchas gracias diputado Leal no si no hablé porque no ah disculpa es que si me lo permiten los colegas yo podría hablar. Alessandro diputado Chalper por favor diputado Oraya no lo que decía presidente y en breve tenemos que dar una señal clara a las policías y yo creo que el momento que estamos pasando en el en el país de la delincuencia requiere de nosotros señales hacia las policías si no las resguardamos debidamente yo temo que esta ley si se coge la indicación del diputado Arsini es probablemente que buena parte sea letra muerta y que muchos hechos sin sanción entonces lo que estamos buscando que se les resguarde en su trabajo en el ejercicio de su cargo en sus funciones camino a la casa en su casa cuando van al supermercado porque los delincuentes los tienen marcados saben quiénes son dónde viven quiénes son sus hijos y tenemos que protegerlo no solamente en en su en su trabajo cuando anden en una patrulla eh protegerlo de su domicilio como dije en en la vía pública y por lo tanto yo espero que se que se apruebe el el texto original sin la indicación eso presidente muchas gracias diputado leal diputado Orsini gracias presidente colega sí perdón es que para que para que para que no entendamos para que no entendamos me gustaría hacer a ver si estamos de acuerdo puedo estar equivocado también pero acá estamos hablando de agresiones físicas ya en contra de ciertas personas que se sus que que es que a las que sea aplicable la ley 18 mil 216 a mí hasta ahora se me ocurre amenaza lesiones leves y quizá unas lesiones menos graves hasta ahí hasta ahí ese es el ámbito de aplicación ya por tanto por tanto estamos lo que estamos haciendo es esto no es un tipo penal por tanto no hay que probar los elementos del tipo acá ya se condenó acá podría haber una condena por violencia intrafamiliar por ejemplo una carabinera eh denuncia sabe que su marido es carabinero por supuesto el carabinero eh la tuvo bueno pues se le condena por lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar y esa persona tendría que cumplir la pena privada de libertad y no podría acceder a cumplir las penas de manera sustitutiva porque este artículo solo requiere que se prueben dos cosas que hay un delito en contra de integridad física y que la persona es carabinero no se requiere un nexo de causalidad entre la agresión y la calidad de carabinero entonces yo le puedo pegar a mi vecino que es carabinero porque fue infiel con mi mujer y voy a cumplir privada de libertad aunque nada tenga que ver su calidad de carabinero entonces a mí lo que me importa es que se inscriba a la función de carabinero porque estamos hablando de de por delitos por delitos leves a personas que no han cometido antes un delito las vamos a llevar a la cárcel entonces no es no es baladí entonces circuncidamos al ámbito porque protegemos la función policial pero no les vamos a dar una categoría especial para delitos que no tienen que ver con la función policial gracias yo quiero yo quiero compartir hacer un llamado a la comisión porque porque la ley pero mira solo solo un llamado para para que tomemos en mi opinión el verdad peso aquí no se trata de señales yo creo que no solo solo por el hecho de colocar en tabla este proyecto que no tiene ninguna urgencia por parte del gobierno estamos dando una tremenda señal que queremos amparar y proteger el rol de las policías yo le quisiera recordar a las y los miembros de esta comisión de que la ley 18.216 se aplica en la ejecución de una condena en la ejecución de una pena ya se estableció en una sentencia criminal que hay hasta cinco años y un día de un delito en contra de un funcionario policial como esta es una norma aparte ya están establecidos los hechos del tipo también y existe una condena si yo lo dejo abierto Jorge Andrés si yo dejo abierto esto y efectivamente le impido que quien cometa un delito en contra de una persona que ejerce una función de carabinero pero por ejemplo en un contexto de violencia intrafamiliar entre cónyuges podría estar incluso porque imagina un par de cónyuges que sean carabineros mira la cosa que voy a hacer hay una violencia intrafamiliar entre cónyuges los dos son carabineros pero el que resulta culpable no podría acceder al beneficio de la 18.216 entonces aquí no se trata de que nos demos una señal estamos dando una tremenda señal y por eso me parece tan relevante y aquí hablamos de señales diputado raya diputado chalper longton y alessandri que una propia que la propia maestro cini como diputada representante de revolución democrática esté dando pie y presentando una indicación para aprobar la protección de las policías mira lo que estamos hablando y eliminando los beneficios ya contándolo entendiendo que primero se rechazó entonces yo yo lo que les quiero llamar la atención compañero estimados diputados y diputados compañeros es que efectivamente esto es de la ejecución de una condena que ya está ejecutoriada y que efectivamente si puede acceder a alguno de los beneficios de la 18.216 va a ser después que exista otra sentencia por eso me parece tan relevante y tan importante el planteamiento de la diputada Orsini que vamos a proceder a votar ahora porque yo creo que se acotó la discusión Deputado Orsani Por si puede ser como solución intermedia ocurre que dice tampoco procederá respecto a aquellos delitos en que se haya atentado contra la integridad física de funciones de carabineros de Chile de policía de investigación de gendarmería de Chile yo creo que si uno utiliza la fórmula por razones de su cargo eso implica necesariamente que el agresor sabe que la persona agredida es funcionario policial o de gendarmería o de carabineros entonces y es y no con ocasión de sus funciones que eso elimina la posibilidad de que el carabinero solamente cuando está uniforme pero es la forma de resolver que pasa con el particular que no sabe que al que está agrediendo es funcionario policial por eso se pone por razones de su cargo yo creo que resuelve el tema de que lo agredo sabiendo que es funcionario policial y en el contexto de por razones de su cargo Diputado Longton a mi me parece bien diputado Araya, yo tengo una alternativa que podríamos también explorarla así que esa no avanza que es especificar los tipos penales porque si tu especificas los tipos penales que es como le hicimos la indicación sustitutiva en una de ellas de las indicaciones precisamente se entiende que es en el ejercicio de su cargo porque precisamente son delitos contra las policías en el ejercicio de su cargo, por lo tanto si tu especificas los tipos penales, te va no todas, los delitos de lesiones no bueno, por eso por eso, todos esos delitos están en la indicación sustitutiva los delitos que tienen que ir acá por eso fue la indicación sustitutiva para especificar esos delitos están esos delitos son uno entiende que los delitos que están en penas mayores, penas de crimen no, obviamente oye, entiendo que hay entiendo que hay un acuerdo para tener una indicación suscrita por ambos y que nos ayude y si lo podemos sacar por unanimidad yo creo que también es una muy buena señal así que establecemos con ocasión de su cargo con ocasión de su cargo con razón un minuto no sé, oye presidente o sea, no tiene que... disculpe diputado Castro tenemos un debate de efectivamente existe la posibilidad de perfeccionar esta norma con lo que pregunta diputado porque están haciendo un acuerdo sí presidente, ya estoy en un lugar fijo perdón, pero es que no me han contestado el chat sí a mí me gusta la situación del diputado le vamos a dar la palabra a usted Alejandro sí, muy breve presidente muy breve la propuesta que hace el diputado Araya del Norte tiene una cosa inteligente que es que circuncribe el tipo o sea, lo que estamos conversando al móvil que ha tenido el autor con ocasión o en el ejercicio más bien lo circuncribe a una cosa más bien temporal ¿te fijas? y eso es súper discutible porque un carabinero que está de civil que se le agrede por su condición de carabinero es en razón de su cargo que se le agrede por lo tanto lo central pasa a ser el móvil no la oportunidad y por lo mismo me parece que la reacción que ofrece el diputado Araya es la correcta gracias presidente presidente sobre el punto diputado Castro ya gracias yo estaría dispuesto a suscribir algo así pero en el entendido que esto no termine siendo en el fondo una cuestión probatoria que nos va a llevar a achicar el sentido y el espíritu de este proyecto porque si en el fondo vamos a tener que ponerle y vamos a tener mil pruebas para poder determinar que la persona efectivamente sabía que yo creo que estaría más por la idea de apoyar la otra indicación entonces quizás con la indicación también si le podemos agregar lo que dijo el diputado López no sé si usted es un abogado yo me allanaría pero teniendo en cuenta que esto no sea algo que sea imposible de probar el día de mañana muchas gracias diputado Castro tiene la palabra la diputada Plasencia en razón de su cargo diputada Plasencia gracias presidente es que pierdo un poco igual la señal aunque estoy en un lugar fijo ya quería señalar eso que envié la indicación y como ya estoy en un lugar fijo para que la considere no se escucha nada ahora sí diputada Plasencia no me escuchó la estamos escuchando diputada Plasencia ahora sí candidata Plasencia bueno lo que decía es que estoy en un lugar fijo que envié la que envié la indicación para que acusen recibo diputada Plasencia tenemos problemas internet no se conecta diputado Baraya luego diputado Lassandra yo presento estoy con la mano de arriba también gracias presidente lo primero yo creo que no cometamos el error de tratar como una señal algo que termina siendo casi una migaja no no pero es que es que no son señales para nadie aquí los cráineros lo que necesitan es respaldo real y uno no hace un favor al respaldar a las policías no nos están haciendo un favor a nosotros ni un favor nadie está haciendo un favor político en esta cuestión o sea la policía yo creo que usted y tengo certeza absoluta que usted la respalda decididamente entonces evitemos todo de señalar como que es un favor a alguien un favor a Chile y eso para nosotros no es un favor es un deber dicho eso dicho eso en ese mismo artículo dado que se incorpora funcionarios carabineros de Chile policía de investigaciones y gendarmería hay unos que están siendo olvidados y que hoy están desplegados en distintas partes que son los miembros de la fuerza armada pensando en fondo que esto perfectamente podría beneficiar cuando hoy están realizando ciertos patrullajes en distintos contextos patrullajes integrados por tanto funcionarios por ejemplo por las policías como fuerza armada que a uno si lo beneficia y el de al lado por el color de su uniforme no yo creo que en este mismo ánimo no debo objeción a hacer esa distinción y podríamos incorporarlo ya que ya que mi primo está reactando podemos incorporar inmediatamente junto con acoger lo que dice la diputada o sin incorporar a la fuerza armada lo que pasa que es otro estatuto obviamente dice la razón con el estado de excepción constitucional y la protección que tiene el ejército en un contexto distinto solo a un resguardo de seguridad o de seguridad ciudadana diputado yo lo que quería señalar solamente es que no va con esto que vamos que pudiéramos hacer que vamos a inhibir fundamentalmente la acción de la policía estamos en una situación tremendamente de crisis y si inhibimos el que los que los policía ya el policía hoy día ya el policía le cuesta ver si va a ocupar su arma de servicio eso es así fundamentalmente porque hubo un cuestionamiento de respaldo político en el gobierno pasado y eso fue así cuatro generales directores de carabineros fueron removidos cuando había una crisis política pum salía para afuera un general director de carabineros eso fue así a lo menos la presidenta Bachelet mantuvo a Villalobo hasta el final con todos los problemas que hubo tenido el general pero en el fondo había una señal política hoy día la señal y carabineros por eso en el fondo ha bajado un par de cambios es porque las señales políticas son muy importantes yo lo que no quiero de verdad es que finalmente con las indicaciones terminemos inhibiendo el que carabineros cuando vea una acción va a pasar por el lado y ahí van a morir un par de personas ¿por qué? porque un carabineros pudo haber actuado ese es el tema en el fondo al final porque lo que queremos ahora es empezar a cambiar el curso de lo hecho hoy día se nos vino completamente el delito y está está encima y lo que tenemos que ahora es revertirlo y eso es de a poco se va haciendo a poco pero se va haciendo con señales políticas y cuando así hacemos algo hagámoslo en el sentido correcto y yo por eso planteo lo que planteo porque si no finalmente lo que va a ocurrir y habiendo trabajado con carabineros y habiéndole enviado señales políticas discúsenme que lo diga cuando fui intendente cuando Jorge Burgos era ministro interior teníamos control de la ucranía y fundamentalmente por las señales políticas porque carabineros sabía perfectamente que tenía un respaldo pero además la ley tiene también que protegerlo eso es lo que señalo que no vayamos a hacer cosas que finalmente termine inhibiendo la acción de carabineros muchas gracias muchas gracias diputado entonces vamos a votar para la historia de la ley diputado Alessandri un comentario para la historia de la ley porque las palabras son importantes cuando nosotros decimos en ejercicio del cargo solo decir que en que en las fuerzas armadas cuando se habla de cargo no es lo mismo que ser miembro de la institución usted puede tener el grado de mayor puede tener el cargo de comisario de viña entonces decir que nosotros nos estamos refiriendo aquí a la calidad de funcionario eso es porque para ellos es distinto el grado que el cargo entonces me atacaste por mi cargo ¿cuál es mi cargo? director de la escuela militar ¿cuál es mi grado? coronel entonces calidad de funcionario en ejercicio en bueno la disquisición que plantea usted si bien es bastante fina es atendible pero va a quedar en la historia fidedigna de la ley que efectivamente lo que estamos señalando al referirnos al cargo es a la condición de funcionario de carabineros de gendarmería y vamos a refrendar además y va a quedar en la historia fidedigna de la ley y vamos a proceder a votar una indicación que la va a leer nuestra prosecretaria me gusta hacer la distinción y que la vamos a suscribir todos los miembros de la comisión carito esta reemplaza entonces la indicación segunda respecto a la diputada Maytor sí primero voy a hacer lectura de la indicación y después cómo quedaría el texto para su claridad al artículo primero para agregar la frase en razón de su cargo luego de la palabra funcionarios por lo tanto cómo quedaría tampoco procederá respecto a aquellos delitos en los que se haya atentado contra la integridad física de funcionarios coma en razón de su cargo coma de carabineros de Chile policía de investigaciones y de gendarmería de Chile y claro que se entiende que es calidad de funcionarios haciendo hincapié en eso vamos a someter esa votación que la firma la diputada Orsini y la suscribe la diputada Fríez el diputado Pulgar el diputado Araya Don Jaime el diputado suscribe la indicación Araya Don Cristian Alessandri Don Jorge Don Diego Longton Don Andrés el diputado Leal entiendo que también el diputado Castro Joanet se suman a esa indicación ¿cierto? Sí entonces no porque después la firma por último y Plasencia aunque esté en el auto igual ¿pero por qué no la hacemos más económica los que la suscribieron le ponen a favor? No Lo que pasa es que el secretario tiene una norma de que se tiene que votar en votación secretario económico El artículo primero con la indicación de la diputada Orsini Diputado Alessandri su voto Diputado Alessandri su voto Ah perdón no lo escuché Diputado Araya Don Jaime A favor Estamos en votación presidente por su caso Diputado Araya Don Cristian A favor Diputado Castro A favor señor secretario Gracias Diputada Fríez A favor Diputado Joanet A favor Diputado Leal A favor Diputado Longton Longton su voto Diputada Orsini Diputada Plasencia No está en lugar fijo Ah se tiró el peso ya Diputado Pulgar A favor Diputado Chalper A favor Estimado señor presidente A favor secretario Doce por unanimidad Muy bien Ya Muy bien Ya Haga la bolsa con indicación Orsini A continuación doce aprueba por unanimidad Vamos al artículo segundo El artículo segundo ¿Qué es lo que dice Carito? Por favor En la página cuatro del comparado En la página cuatro del comparado del proyecto El artículo segundo ¿Cuál? Ah Sí 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 Vamos a lectura al texto proyecto Artículo segundo Incorpóres en la ley doce mil novecientos veintisiete sobre seguridad del estado un artículo siete bis del siguiente tenor Escuchemos por favor presidente Página cuatro ya Página siete Artículo siete bis Presidente Lagarito por favor Se considerará agravante cuando con ocasión de alguno de los delitos establecido en el artículo sexto de esta ley se atentare contra la integridad física de funcionarios de carabineros de Chile policía de investigaciones o gendarmería de Chile Eso sería presidente Muchas gracias diputado o secretaria Esta esta indicación planteada por el diputado tiene exactamente el mismo objetivo que la establecida en el proyecto de ley solo difiere su ubicación que está en el artículo séptimo bis en el proyecto de ley y que si me permiten diputadas y diputados tiene la misma indicación o la misma observación que fue objeto de la unanimidad en la votación anterior que es de la diputada Orsini en el sentido de que el artículo séptimo bis si puede leer la diputada La diputada Orsini le vamos a hacer esa concesión diputada que efectivamente tiene una indicación para eliminar el artículo en primer lugar hay dos hay una indicación del diputado Aedo que efectivamente es es redundante con la indicación del séptimo bis por consiguiente al aprobar esta se cae la otra y lo que vamos a hacer esta concesión a nuestra querida diputada Orsini es que efectivamente vamos a votar una indicación de la diputada Orsini por eliminar este artículo séptimo bis que propone este artículo en votación en votación para eliminar para es lo mismo que no quiere el artículo pero si se aprueba después lo modifica en votación la indicación de la diputada Orsini para eliminar el artículo segundo pide silencio por favor estamos en votación diputado Alessandri diputado Jaime Araya en contra diputado Cristiano Araya diputado Castro al final me dejo por favor diputado Frie a favor diputado Yanet 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 queremos su votación por favor diputado Leal diputado Longton diputado 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 Plasencia diputado Pulgar en contra diputado Chalper en contra señor presidente yo no voté a favor al final diputado Yanet en contra y ahora yo en contra en contra ahora al final en contra señor secretario gracias entonces se rechaza la indicación de la diputada Orsini que tenía por objeto eliminar el artículo séptimo en contra en contra sí pero me fue un error yo lo conozco muchas gracias secretario por Dios que me conoce bien el artículo el artículo séptimo bis propuesto tiene una indicación en el mismo tenor que la planteada respecto del del artículo primero de la diputada Orsini en razón del cargo así que votemos la ya y si podemos repetir la misma votación no la de dos incompatibles no eso se vota después para mejorar la misma votación en razón de su cargo en la misma votación en votación señor secretario a usted que le gusta que no ya espere Orsini en razón de su cargo espere no pero para yo cachar después ya diputado Alessandri ya diputado Araya don Jaime diputado Cristian Araya votó Araya perdón diputado Castro en contra su repetir la misma anterior no si estoy en contra a favor a favor a favor a favor se se gastó si disculpe que me diga a favor a favor a favor a favor a favor esto lo doy día mañana diputada fríes en este artículo nomás los conozco a ver diputado diputado Joanet a favor diputado leal diputado longton con micrófono diputado Orsini diputado no suplante diputada Plasencia diputado Pulgar diputado Charper señor presidente a favor por abrumadora mayoría se aprueba la exacto se aprueba y se despacha diputado informante de este proyecto yo propongo que sea el diputado Jorge Alessandri o quizás la maestra Orsini que era también les parece bien que sea Maite perdón vamos a asignar informante al diputado Alessandri si estamos de acuerdo se aprueba diputado y se rechazó la indicación del diputado a Edo por ser incompatible con la última aprobada presidente igual destacar la labor de Erika Edo como diputado y como chefe bancada de una gran bancada no porque le hayamos votado en corte esta indicación pensamos algo distinto de él no al revés al revés de este congreso un excelente diputado y jefe de banca de Edo excelente si faltó una indicación que presentamos con el diputado Alessandri el decreto señor secretario carito nos plantea el diputado Alessandri que tiene la que suma el 321 de la indicación que no se votó de la ley de libertades condicionales pero usted me conoce secretario así que súmelo no es gigante depende de la perspectiva la va a leer la prosecretaria y luego la va a explicar el diputado Alessandri abrimos el debate porque hubo una omisión involuntaria por parte del secretario de la comisión y no se sancionó ni se votó ni discutió una indicación del diputado Alessandri exacto exacto eso es cierto doy lectura a la indicación del diputado Jorge Alessandri Andrés Lonton Cristiana Araya y Jaime Araya reemplaces en el inciso tercero del artículo tercero del decreto ley número 321 de 1925 sobre libertad condicional la expresión homicidio de miembros de la policía de integrantes del cuerpo de bomberos de Chile y de gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones por en los artículos 416 416 bis número 1 y 2 y 416 ter del código de justicia militar en los artículos 17 17 bis número 1 y 2 y 17 ter de la ley orgánica de la policía de investigaciones de Chile en los artículos 15a 15b número 1 y 2 y 15c de la ley orgánica de gendarmería de Chile homicidio integrantes del cuerpo de bomberos en ejercicio de sus funciones eso es presidente muchas gracias secretaria diputado en el fondo aplica lo mismo que estamos haciendo de quitar los beneficios pero en la ley de libertades condicionales eso es presento presento una cosa breve luego el diputado Longton dime ya la comisión vamos a alcanzar porque lo vamos a aprobar rápido diputado Longton para complementar lo que señalaba el diputado Alessandri los beneficios están establecidos a la mitad de la pena o dos tercios de la pena en este momento los delitos de maltrato de obra que son castración y también mutilación están establecidos que a la mitad de la pena pueda recuperar la libertad o sea o acceder al beneficio de libertad condicional nosotros establecemos lo ponemos en el catálogo de los delitos que requieren dos tercios de la pena conjuntamente también con otros delitos que son atentados contra la vía de las policías que ya están y de funciones que ya están en el decreto ley 321 hace poco incorporamos el homicidio simple que no estaba y esto va en la lógica también de poder privar de beneficio a quienes atentan contra o que les cueste más digámoslo contra quienes atentan contra las policías y gendermes gracias diputado longton yo creo que está medianamente claro cuál es el objetivo de la indicación así que lo vamos a someter a votación en votación señor secretario en votación diputado Alessandri a favor señor secretario y muy agradecido de la comisión por el apoyo de este proyecto de ley diputado Jaime Araya a favor diputado Cristiano Araya a favor y agradecido también por la unanimidad probable de esta indicación diputado diputado Castro a favor diputado fría diputado 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 longton a favor diputado sí disculpe presidente quisiera fundamentar mi voto brevemente en el proyecto anterior 9 1 yo ya mostré mi postura en torno a votar en contra del aumento de penas a estos delitos que ya tienen penas altísimas en relación a las mismas a los mismos delitos cometidos en contra de civiles y de facto lo que hace esta indicación es un aumento de penas de facto ¿por qué? porque al impedir el acceder a beneficio la mitad de la pena finalmente sería lo mismo que haber duplicado la pena y no haberle quitado los beneficios al acceso al limitar el acceso al restringir al restringir el acceso finalmente tiene el mismo efecto práctico que el haber aumentado la pena y yo ya mostré mi posición respecto a eso en el proyecto pasado por tanto para ser coherente con mi postura me voy a abstener abstención diputado Orcinet diputada Plasencia diputada Pulgar diputado Pulgar a favor secretaria uno nunca sabe pero ya diputado Charper mejor diputado Charper diputado señor presidente a favor resultado de la votación diez a favor y dos abstenciones ahora sí que ha aprobado y despachado se apruebe se despacha el proyecto y se designa por unanimidad informante al diputado Jorge Alessandri no hay más indicaciones no hay más indicaciones corresponde ahora diputado me permite medio comentario medio comentario no podría no serlo porque la ley tiene el nombre de un carabinero que murió en la Araucanía y nosotros como Comisión de Seguridad Ciudadana recibimos a la viuda de este carabinero y por tanto yo creo que esta comisión que usted preside y que preside muy bien el consenso de todo yo creo que está en el camino correcto y además creo que esa visita a la Araucanía fue importante porque observamos también más allá de lo que le ocurre al carabinero en torno de carabinero hay una familia y unas familias que además sobre todo en el caso del CAO Nain siguen con su duelo permanente así que yo le agradezco también eso y no podía no mencionarlo dado justamente que este joven carabinero este joven martir de carabinero murió en la Araucanía en torno a una situación que sigue lutando a nuestra región de forma brutal muchas gracias presidente muchas gracias diputado hacemos nos hacemos parte también de sus comentarios como comisión vamos a continuar ahora la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jaime Araya René Alinco Carlos Bianchi Raúl Soto Cristian Tape Héctor Ulloa y de las diputadas Marta González Carolina Marzán y Elia Molina que modifica la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de superpacientes y sustancias psicotrópicas para mejorar la persecución del microtráfico boletín 15.355-25 que se encuentra en primer trámite constitucional y también primer trámite reglamentario a este respecto vamos a recibir la opinión del Ministerio Público que nos acompaña el fiscal nacional subrogante don Juan Agustín Meléndez junto al fiscal regional de Antofagasta don Alberto Ayala y al fiscal jefe de la unidad de análisis criminal y foco investigativo señor Mario Vargas y también al director de la unidad de tráfico de drogas del Ministerio Público señor fiscal fiscal señor Luis Toledo así que le voy a entregar la palabra al Ministerio Público y le pido circunscribiéndose a un a 15 minutos de exposición que el propio fiscal nacional subrogante establezca el orden de las palabras señor fiscal señor presidente muy buenas tardes y por su intermedio a todos que le integran en la comisión la verdad señor presidente que el día de hoy estábamos citados para el tema que usted acaba de decir y también para la modificación de la ley 21.325 y por eso para darle dinamismo a nuestra participación el día nos dividimos las exposiciones pero en lo que en lo que atañe a la ley 20.000 se va a hacer cargo el fiscal don Alberto Ayala y el director de la unidad de drogas don Luis Toledo y si esta mesa es tira pertinente que después nos referamos a la ley 21.325 correspondería a este fiscal nacional subrogante y a fiscal de Taravacá don Raúl Anzibia junto con la abogada asesora Tania Gajardo ese es el orden que le proponemos señor presidente si le parece de todas maneras señor fiscal adelante por favor partiría don Alberto Ayala gracias buenas tardes señor presidente por su intermedio un saludo a todos los honorarios diputados diputados de la comisión voy a ser muy breve porque la verdad es que este proyecto de ley es muy interesante pero es muy concreto solo quiero recordar lo que la historia manifiesta frente a la dictación de la ley para los efectos de la historia fidedigna y reconocer la importancia que tuvo la visita de la comisión de seguridad ciudadana a la región de Antofagata donde sesionamos y fue muy recibida no solamente por la comunidad sino también todos los organismos encargados en materia de administración de justicia y ese es un ejemplo y es una conducta que ojalá que se siga repitiendo en el tiempo presidente muy brevemente la propuesta de los señores diputados Alinco Araya y demás dice relación con una modificación a la norma del artículo cuarto que recule en microtráfico que fue una propuesta que nosotros mismos hicimos en Antofagata en su oportunidad conjunto con dos modificaciones más que hoy propuestas de modificación que hoy no se están discutiendo y la primera modificación a la cual me voy a referir posteriormente al artículo al inciso tercero se va a referir el don Luis Toledo dice relación con el inciso segundo del artículo cuarto como usted bien sabe el artículo cuarto que regula el microtráfico se refiere a sustancias en menor cantidad y por qué estamos luchando por la modificación de esta ley porque si bien entendemos que microtráfico es importante y en su momento se aprobó esta conducta punible con una penalidad menor eso tuvo por objeto precisamente sancionar aquellas personas que para subsidiar su propio vicio vendían pequeñas cantidades porque resultaba realmente injusto que esas personas tuvieran la misma penalidad de una pena de crimen como establece el artículo primero y tercero de la ley 20.000 pero conjuntamente con crear una buena orgánica también le entregamos a los traficantes un arma un instrumento para aprender a vender grandes cantidades sin llegar a hacer tráfico y poder tener un gran ejército de vendedores que vendían una gran cantidad parcelada en una cantidad menor de manera tal de que tenían penas muy bajas y con esto no se combate realmente el tráfico ilegal de sustancias de estupefacidad y por sobre todo señor presidente cuando quedaba entregado absolutamente al criterio del juez la dosificación y cantidad de que debería entenderse por microtráfico la historia fidelina del trabajo en práctica en terreno nos demuestra por lo menos en la región de Antofagasta que primero se hablaba de microtráfico como 5 gramos como 10 gramos como 20 gramos como 100 gramos y hoy estamos en 700 gramos y en mi concepto al menos como fiscal antiguo al ministerio público y conocedor de esta materia eso claramente constituye un tráfico legal de sustancias estupefacientes que debiera merecer penas de crimen es por eso que yo aplaudo y valoro esta modificación legal con algunas especificaciones que va a ser va a dar cuenta el jefe de la unidad especializada en relación al artículo cuarto inciso segundo que regula ciertos verbos rectores como es adquirir transferir y suministrar a cualquier título pequeñas cantidades la fiscalía de Chile ayer discutimos este tema largamente está absolutamente de acuerdo señor presidente distinguidos diputados en aumentar la pena y concordamos completamente con la forma de redacción de la proposición modificada porque si bien tanto el inciso primero del artículo cuarto como el inciso segundo se refieren a pequeñas cantidades se refieren a conductas fácticas diferentes el inciso primero se refiere a guardar portar este tipo de sustancias pero el inciso segundo se refiere a una conducta más grave se refiere a adquirir a transferir y a suministrar y creemos que esas conductas llevan en sí un disvalor mucho más grave y en consecuencia merece ser aprobada esta modificación legal aumentando en un grado la pena en relación a la modificación del artículo tercero presidente voy a ser muy breve para distribuirnos los 15 minutos que usted nos dio no va a tomar la palabra el jefe especializado don Luis Toledo y si tienen alguna pregunta en relación a la zona estoy disponible también en esa materia muchas gracias presidente señor presidente aprovecho de saludar a toda la comisión y a los honorables diputados que se encuentran presentes y a todos los asistentes efectivamente como ha señalado quien me ha entrecidado la palabra al fiscal regional don Alberto Ayala me voy a referir en adelante respecto a la modificación del inciso tercero que se propone en este proyecto de ley en esta moción parlamentaria debemos hacer una precisión por cuanto la modificación que se incorpora en el proyecto de ley es una concepción o un concepto en relación de pequeñas cantidades de sustancias de tupefacientes para los efectos de comprender esa situación y aquí esto el proyecto de ley lo refiere a no más de 10 dosis para consumo individual inmediato el problema que nace con esto es que si no distinguimos las sustancias estupefacientes cualquiera de ellas puede caer en esta concepción y debo hacer una precisión en sustancias sintéticas por ejemplo en el carfentalín basta 0,1 gramos de carfentalín para producir o poder producir 10.000 dosis de éctasis de MDMA en consecuencia no puede incorporarse en el concepto de dosis porque no son estandarizables a drogas altamente lesivas como las sustancias sintéticas o semisintéticas que en la redacción particular hoy día quedarían comprendidas es decir un gramo o 10 dosis de fentanil podrían ser letales en cualquier parte del mundo en consecuencia porque aquellas no son estandarizables para lo anterior proponemos una redacción distinta y entendiendo que uno de los autores es el diputado señor Araya de la de la de la región de Antofagasta el concepto o la el espíritu de la ley es limitar esto hacia no más de un gramo entonces podría ser una una fórmula una fórmula posible y esto depende de de ustedes como parlamentarios del poder legislativo que se incorporen 10 dosis que no superen un gramo de una determinada sustancia y para eso proponemos que se limite solo a cannabis y a cocaínas es decir las del artículo primero del reglamento de la ley 20.000 y se excluyan las drogas sintéticas otras drogas semisintéticas opioides y opiáceos eso en términos generales tenemos una redacción que si se nos permite la podemos hacer llegar por escrito como una fórmula alterna para que la tengan en consideración por último señor presidente solamente señalar lo siguiente en nuestro país lamentablemente no existe distinción en ciertas conductas de extrema gravedad vinculadas al tráfico de drogas no existe no existe distinción en si se ocupan por ejemplo en definitiva ciertos elementos herramientas o medios de transporte como barcos donde se trasladan contenedores en fin aviones que si están reconocidas en otras legislaciones como la española por ejemplo como conductas de extrema gravedad donde se aumenta la pena conforme nosotros regulamos en el artículo 19 de la ley 20.000 para eso también tenemos alternativas y propuestas propuestas que también incluyen la adulteración de drogas la mezcla de drogas para esto un ejemplo en Argentina este año el año este año murieron 20 chicos por mezcla de carfentanil con cocaína esas drogas mezcladas pueden ser mucho más lesivas que otro tipo de drogas y que por lo tanto merecen esa adulteración o esa mezcla de estar incorporadas en conductas lesivas que suban inmediatamente la pena en un grado lo mismo en el caso de aplicación o de utilización de operaciones de comercio exterior y otras que se recogen que tenemos recogida y que tenemos como propuesta si pueden ser patrocinadas ya sea en este proyecto de ley o en otro gracias señor presidente muchas gracias fiscal le agradecemos mucho nos haga llegar ese comentario esa indicación por escrito a la secretaría de la comisión y con eso vamos a avanzar mucho en este proyecto diputado ahora ya gracias a representante del ministerio público y sobre el particular tanto al fiscal Ayala o al fiscal Toledo consultarle si pudieran profundizar un poco en el tema del gramo y la dosis porque la idea nuestra y tal como lo conversamos tiene que ver con establecer un rango razonable por cierto para que se pueda entender que es microtráfico y para consumo personal y en pequeñas cantidades y no se produzca este fenómeno que está pasando en el norte grande que cada vez hay más personas que están vendiendo en más lugares y lamentablemente son cada vez menores de edad entonces quisiéramos dejar la alternativa que o nos envían hasta una propuesta de indicación para mejorar esto en el sentido que han planteado de no sé si gramo o dosis es la la fórmula correcta para referirse a esto sobre todo porque el nosotros entendemos que hay un cierto estándar que de un gramo de pasta base saldrían diez dosis pero queremos saber si eso resuelve o no resuelve el tema en términos prácticos haciendo la distinción que ha señalado el fiscal Toledo de que las drogas sintétricas debieran tener un tratamiento distinto pero es el espíritu del proyecto hacernos cargo de aquello que ha planteado reiteradamente el fiscal Alberto Ayala y también el fiscal de SACF Antofagasta don Juan Castro en orden a que esto se transforme en verdaderas estructuras criminales y cadenas de distribución de drogas entonces queremos que sea eficiente pero que además sea razonable porque sin perjuicio de escuchar al Ministerio Público también queremos escuchar al Servicio Nacional al Senda para que nos pueda dar también un panorama general de que es lo que uno podría entender que efectivamente es la figura que de origen a esta legislación eso es presidente muchas gracias diputado Araya como les planteaba a los señores fiscales si fueran tan amables de hacernos llegar esas observaciones por escrito créame que van a ser muy bienvenidas y las vamos a discutir y también pueden ser objeto de indicaciones por parte de la Comisión así que agradecemos mucho al Ministerio disculpe diputado Longton así es más que un montón una duda presidente sí a cualquiera de los dos fiscales que quiero agradecer la exposición y me sumo a lo que se llama el diputado Araya si es que pueden acompañarnos esa mejora de reacción tuvimos la oportunidad de estar en Antofagasta y creo que este tema se trató en profundidad así que me parece muy relevante abordarlo de buena manera tengo una duda el fiscal le habló que se excluirían las sintéticas opoides y opiasos obviamente que es difícil de medir qué cantidad es la adecuada porque como decía el fiscal esto puede variar dependiendo obviamente del avance de las distintas drogas pero habría posibilidad de poner alguna cantidad o queda bien pequeñas cantidades en el caso de esas drogas y lo otro tengo una duda de los gramos porque el fiscal Araya hablaba de dos gramos se partió en un momento que señalaba que eran pequeñas cantidades y hoy día vamos en setecientos gramos esto pasa a nivel nacional que ha habido una evolución respecto a la cantidad de drogas que es considerada como pequeña cantidad o es solamente en la zona norte que ha habido este cambio de criterio respecto a lo que es considerado pequeña cantidad eso gracias presidente muchas gracias diputado Longston si fueron los fiscales tan amables de poder contestar esa consulta diputado voy a ser muy breve yo creo que la parte más específica de los que estamos voy a pedirle al don Luis Toledo que es mi especialista que lo diga lo que pasa diputado como usted bien lo ha señalado el criterio por no decir de los jueces es muy variable y la experiencia nos demuestra hoy en día que en el combate al fenómeno delictivo en materia de droga lo que antes era microtráfico con pocos gramos se ha ido explayando cada vez más nosotros hicimos un análisis de todas las sentencias que está durante el año pasado y llegamos a la conclusión de que aprobando un límite de 10 dosis como señala este proyecto que yo estoy de acuerdo para cocaína y para marihuana el 46% de las sentencias que fueron de microtráfico hoy estarían condenados con penas de tráfico vale decir con penas de 5 años un día sin beneficio esa es la forma concreta o una de las formas concretas de combatir este fenómeno en consecuencia usted tiene razón en ese sentido la idea es no atacar al poder judicial no buscamos con esto atacar la discreción de los jueces pero si queremos poner pausa y poner un criterio y poner la experiencia de lo que significa el fenómeno del vestido de la droga y cómo afecta a la sociedad especialmente a las personas más jóvenes y limitar la interpretación de la norma porque si seguimos en esta línea vamos a terminar con 2 o 3 kilos como microtráfico por lo cual la discusión que tuvimos internamente en el ministerio público antes de presentarnos a esta comisión fue que estábamos de acuerdo con la dosificación de 10 dosis pero en principio por razones técnicas aplicables sólo por el momento a cocaína y a marihuana y el resto se lo dejo en explicación a don Luis Toledo muchas gracias gracias fiscal don Luis sí lo que pasa es que a ver hasta acá para distinguir entre la figura del artículo primero en relación con el artículo tercero la figura del artículo cuarto y la figura del artículo cincuenta la ley 20.000 razona respecto a un concepto regulativo esto es un concepto que queda bajo criterio del tribunal para determinar en qué consiste pequeña cantidad y para determinar pequeña cantidad lo determina de una manera que se fija en las circunstancias de comisión y que requiere un dolo un dolo de poner a disposición de terceros efectivamente la sustancia que se encuentra controlada es una figura privilegiada porque en definitiva esta figura no estaba en la ley 19366 antigua se incorpora justamente para crear una figura atenuada respecto de personas que con pequeñas cantidades de droga las ponen a difusión respecto de terceros el problema es que este concepto regulativo ha dado origen a distintas interpretaciones la primera pregunta decía relación con que si esto pasa en todo el país la verdad es que hay distintos criterios en el país y efectivamente en la zona norte de nuestro país está llegar por donde ingresa la mayor cantidad de droga el criterio ha ido extendiéndose es decir sustancia o número o determinada cantidad por así decirlo de gramos se estima como pequeñas cantidades de droga lo que en Punta Arenas o en Coyhaique jamás pasaría por lo tanto la proposición que se hace en el proyecto es limitar es reducir este rango de digamos de posibilidad de criterio o de utilización del criterio del tribunal con una con una fórmula que permita limitar de una manera cuántica por así decirlo cuantitativa la posibilidad de otorgar esta figura privilegiada pero por qué nosotros estamos respecto digamos hacemos la prevención respecto a las drogas sintéticas porque no es comparable la cannabis con las drogas de origen sintético o semisintético o por ejemplo con otras que se están mezclando con origen seminatural como la cocaína con la ketamina que se vende como TUCI por lo tanto hay que poner un límite respecto de esas drogas y dejarlas fuera de la posibilidad de aplicar este criterio o esta norma de origen privilegiado para los fines de este tipo de sustancias que son que tienen una lesividad bastante alta por último por qué gramos y dosis porque dosis en términos concretos son no son estandarizables es un concepto más bien policial que jurídico el gramo es una medida de peso por lo tanto es cuantificable y en consecuencia las dosis una determinada una determinada incautación dependerá en el número de dosis respecto de aquellas que pretenda darle quien está vendiendo efectivamente esta determinada sustancia por eso la propuesta que podríamos hacer es que y con esto termino la sea diez dosis que no superen un gramo que era la propuesta original del espíritu entiendo yo que planteaba la moción parlamentaria muchas gracias don Luis obviamente agradecemos mucho sus aclaraciones respuestas y esperamos ese informe por escrito que nos permita también insumar lo que es el desarrollo de este proyecto entiendo señor fiscal que a continuación vienen otros informes de los otros proyectos ¿no? así es señor presidente tiene usted la palabra fiscal nos vamos a referir entonces inmediatamente a lo que fuimos invitados respecto a la modificación de la ley veintiún mil trescientos veinticinco dispongo entiendo señor presidente de quince minutos también y sí por favor muchas gracias va a ser muy breve nuestra presentación nos vamos a referir en síntesis a lo que se pretende con esta modificación legal de la ley veintiún mil doscientos treinta y cinco en lo que se refiere al artículo nueve que contiene un principio de no criminalización de la migración y al nuevo artículo ciento diecinueve que se propone reincorporando tipos penales del ingreso clandestino y fraudulente fraudulento vamos como consideraciones generales señalar que esta modificación agrega como excepción a este principio no criminalización de alguna manera nos implica retomar lo que se entiende la gestión penal de la migración desde el inmigrante individual y no solo desde quien hace negocios con la inmigración irregular y otros como son traficantes y tratantes pero creemos que resulta sumo interés para esta comisión y para los honorables diputados y diputadas que nos acompañan el día de hoy que nosotros les podamos transmitir cuál fue nuestra experiencia en la eficacia de la persecución penal de la migración irregular individual en los últimos cuatro años bajo la vigencia de los tipos penales de los artículos sesenta y ocho y sesenta y nueve del decreto ley de mil noventa y cuatro que fueron derogados obviamente por la ley veintiún mil trescientos veinticinco que se pretende modificar ahora esto es ilustrativo porque queremos demostrar cuál es la eficacia de la persecución penal frente a estos tipos penales y son los siguientes en esos cuatro años tuvimos nueve mil quinientos cinco ingresos por estos delitos y de estos nueve mil quinientos cinco casos no tenemos cero sentencias condenatorias nunca se condenó a alguien por estos ilícitos del artículo sesenta y ocho y sesenta y nueve del decreto ley ya señalado los términos que que se ocuparon en ese periodo fueron cuatro mil quinientos de facultad no inicio casi tres mil de sobrevivientes definitivos y mil ciento sesenta y tres de archivos provisionales y novecientos noventa de no perseverar lo que implican en lo que implicó en ese día fue que implica que estos tipos penales del ingreso clandestino y por paso no habilitado en esa época bajo la vigencia del secreto ley no no fue suficiente la persecución penal en esta materia ahora la pregunta claro obvia que nos van a decir es por qué la persecución penal no fue eficaz eficiente en esa época con estos tipos penales que son similares a los que se pretenden entrar nuevamente algunas dificultades que que se enfrentaron son las siguientes en aquella época es que en el transcurso de 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 estas investigaciones se producía también lo que se conoce como la regularización de la situación migratoria y por lo tanto en esos tiempos se desestimaban las acciones que eran iniciadas por la intendencia o por la gobernación provincial para decir ya dejaban de tener su situación arreglaban su situación migratoria y por lo tanto ya eran sujetos que había desistimiento respecto a su padre otra otra situación que ocurre bajo esa hipótesis era la inmediata sanción administrativa muchas veces se aplicaba al imputado la sanción administrativa de expulsión y en qué consistía esto que la persona se va del país y por lo tanto nos quedamos siendo sujetos del imputado y no tenemos a quien perseguir y por eso los términos que ya hemos señalado y otra otra situación que hay que tenerla también al alcance y que es digna de analizar es la posibilidad de recursos de amparo en esta materia toda vez que ante la existencia de un proceso penal como argumento bajo la premisa del principio de inocencia se invocaba o se puede invocar para los efectos de evitar una expulsión vale decir una persona que se pretende la sanción administrativa de expulsión puede recurrir de amparo y decir momento yo estoy sujeto a un proceso penal por lo tanto una vez que esto termine se va a saber si yo soy culpable o soy inocente por lo tanto cómo me van a expulsar administrativamente si el principio de ausencia aquí se estaría vulnerando entonces los abogados que manejan el tema de inmigración obviamente entienden este alcance de esta dificultad o escollo que se puede producir en la materia otro antecedente que quiero señalar también para que sea en consideración en la carga de trabajo que implica estos temas desde el punto operativo cada ingreso clandestino formaría una causa en los fundamentos y antecedentes del proyecto de la moción parlamentaria yo leía que se señalaba como uno de los antecedentes relevantes 16.848 casos en el año 2020 solo por pasos no habilitados eso no solo nos significaría 16.848 casos después el fiscal Raúl Arancía va a contar la realidad de su región y especialmente todos conocemos la situación de Colchane cómo son estos la cantidad de ingresos que tendríamos cómo tendría que ser enfrentado por la fiscalía y bajo la hipótesis de los términos que ya señalamos anteriormente entonces eso es un dificultado escollo que vemos nosotros en la efectividad de la persecución penal respecto del del artículo 119 bis debemos distinguir la composición de sus tres incisos el inciso primero es idéntica a la infracción administrativa de ingresos por pasos no habilitados o ingresos ilegales una persona respecto a quien pesan impedimentos de ingresos y no ingresos por pasos habilitados comete una infracción de tal entidad que puede ser reconducido o expulsado no nos vamos a referir a la reconducción porque en el informe se señala claramente que la efectividad de lo que es una reconducción es imposible si no se tiene el acuerdo del país limito pero deja fuera los posibles refugiados lo que implica que en el proceso penal además de probar el ingreso clandestino deberá probarse que no reunía las condiciones para ser refugiados para decir como elemento negativo del tipo respecto a la situación del inciso segundo el artículo ciento diecinueve es diferente porque aquí se refiere a personas que no habrían podido ingresar bajo ninguna de las circunstancias ya que sobre ellos pesan impedimentos de ingresos tratando este punto de casos de migrantes con prohibiciones imperativas de ingresos de la luz de los dispuestos en las prohibiciones del artículo treinta y dos aquí observamos la existencia de antecedentes que desde la perspectiva de la persecución si los podemos ver como más viables y serios para sostener una investigación y a la vez para la solicitud de cautelares de mayor intensidad había consideración que el contenido de las prohibiciones del artículo treinta y dos y de la dificultad que a la vez esas prohibiciones que y los motivos por los cuales son implican que la pretensión de regularizar el estado migratorio es distinto son personas que en realidad no podrían regularizar su estado migratorio y tampoco podrían tampoco habrían podido ingresar igualmente si provienen de países que no otorgan información podrían dificultarse la prueba por su impedimento y terminar siendo eficiente la persecución penal verse una reconducción o expulsión efectiva porque el artículo treinta y dos nos contempla muchas prohibiciones pero muchas de esas prohibiciones se requiere tener la información de los antecedentes que provienen del extranjero de otros países pero tener esos antecedentes existe una dificultad probatoria alta que también podría disminuir un poquito la efectividad y por último el inciso final del ciento diecinueve que ya se refiere al ingreso ya falsificando instrumentos etcétera la verdad que existe una armonía con otras normas del código penal especialmente con el artículo ciento noventa y cuatro código penal de falsificaciones y vemos que existe un símil nosotros lo llamamos armonía o no novedad porque la pena es exactamente la misma del ciento noventa y cuatro ordenado con la que se pretende acá que es más específica por lo que ha ocurrido existe otro antecedente disculpen la rapidez para poder expresar esto pero para alcanzar en los quince minutos la intervención de Tania Gajardo y de Raúl Agansilio Tania va a hacer una exposición respecto a un punto en que vemos del inmigrante particular el tráfico inmigrante y la asociación con otros inicios como la trata que también son interesantes en este gusto se han abordado gracias presidente dejo a Tania la palabra muchas gracias fiscal Tania tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente por su intermedio saludo también a los diputados miembros de la comisión solamente un punto muy específico antes de que tome la palabra fiscal regional de Raúl Arancibia nosotros cuando se derogan los tipos penales de ingreso de ingreso clandestino y fraudulento desde la promulgación de la 21.325 en abril del 2021 generamos una cisura entre la época en que se perseguía la migración individual con la época que se empezó a perseguir solamente a aquel que hace negocios con el ingreso ilegal de otros o sea entramos en una época de tratar de ser eficientes los pocos recursos que tiene el derecho penal solamente con la persecución de aquel que realiza negocios dentro del contexto del crimen organizado que es además lo que motiva la convención de Palermo que suscribió al Estado de Chile por la cual se tipificó el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas con esto superamos un problema que tuvimos durante 10 años o sea desde la tipificación del tráfico ilícito de inmigrantes en la época en que se mantuvo el ingreso clandestino en fraudulento como delito que era que nuestras víctimas de tráfico ilícito de inmigrantes en muchos casos además eran imputados por ingresos clandestinos fraudulentos porque todas las entradas en el tráfico ilícito de inmigrantes son entradas ilegales ese escullo lo tuvimos que ir superando básicamente caso a caso conversando con la intendencia de las gobernaciones para los desistimientos por eso hay tanto como señalaba el fiscal nacional tanto FNI tanto DNP tanto salidas anticipadas porque eran nuestras víctimas a la vez y no podíamos perseguirlas y además protegerlas entonces superamos ese escullo con la derogación de estos tipos penales y volver a tipificarlo en un solo artículo ambos o sea además las dos hipótesis que eran fraudulentes y clandestinos en uno solo nos traería nuevamente el problema de diversificar los pocos recursos penales tanto en la migración individual que además como Estado nos obligamos a no criminalizar y un poco debilitamos la persecución del mercado ilícito del ingreso ilegal que es la que realizan los tratantes y traficantes de migrantes eso por esta parte gracias muchas gracias Tania fiscal alguien más iba a hacer uso de la palabra por el Ministerio Público si señor presidente aquí el fiscal Raúl Arancidio fiscal Raúl por favor igualmente saludos a todos bueno la verdad que fuera de lo que ya se ha señalado por el propio fiscal nacional y doña Tania Gajardo yo quiero agregar algunos aspectos también yo entiendo perfectamente cuál es el espíritu del proyecto y yo que estoy en Tarapacá veo la preocupación que existe frente a la situación de la inmigración masiva que estamos viviendo permanentemente sin embargo en la práctica uno se da cuenta de algunos aspectos que deben ser considerados de partida lo mencionaba ya el fiscal nacional antiguamente la ley establecía que la denuncia por ingreso ilegal en esa época era previa instancia particular por la denuncia de la intendencia del gobierno regional etcétera no sabemos si este proyecto intenta restaurar esa misma figura lo cual traería los mismos problemas no es cierto que existían antiguamente y que costaba mucho concretar alguna definitiva alguna expulsión y alguna tramitación de algún procedimiento penal pero aún si así no fuera si quedara entregado al ministerio público por ejemplo la posibilidad de iniciar de inmediato la denuncia sin esperar alguna denuncia de otra institución nos veríamos enfrentados a un problema bastante serio que estaríamos pasando a control de detención a una persona que probablemente está indocumentada y desde luego no tiene cédula de identidad chilena de tal manera que el número de RUN que es necesario para poder someterlo al procedimiento penal y que exige el juzgado de garantía no permitiría condenarlo de inmediato que sería la idea ya que por la penalidad que se está pidiendo sería un procedimiento simplificado y podríamos condenarlo de inmediato pero la carencia del RUN impediría hacerlo por lo tanto esa persona quedaría formalizada con algunos cautelares y se le estaría dando la entrada al país y con todas las dificultades que significaría volver a encontrarlo para llevar a cabo el procedimiento completo una vez que el registro civil le entregue el RUN por otra parte si llegáramos a pensar así hipotéticamente que el registro civil nos pudiera conceder un RUN en las primeras horas recordemos que el control de detención tiene que ser dentro de las primeras 24 horas aún así la pena que se le aplicaría a esa persona en el caso de poder condenarlo con RUN y todo sería una pena de presidio menor en su grado mínimo probablemente lo cual le daría la entrada al país y cumpliendo una pena en libertad de todas maneras ¿qué quiero decir con todo esto? que en definitiva la sanción administrativa en definitiva es mucho más gravosa para la persona que la sanción penal la sanción penal es 61 días con pena remitida probablemente y la sanción administrativa lleva consigo la reconducción con los problemas que existen por supuesto o la expulsión que es mucho más grave por otro lado vemos problemas de competencia en la fiscalía donde el mayor ingreso al país se produce por la comuna de Colchán que está en la región de Tarapacá y la jurisdicción que corresponde a Colchán es la fiscalía del Tamarugal que está situada en Pozo al Monte es una fiscalía unipersonal que tiene un fiscal de tal manera que debiéramos considerar que cualquier imputado que es descubierto en Santiago o en Valparaíso por ejemplo y que al ser controlado indica que ingresó ilegalmente al país ¿no es cierto? ¿y por dónde ingresó? por Colchán ¿y de quién sería la competencia? del juzgado de garantía de Colchán de la fiscalía del Tamarugal con un solo fiscal entonces tendríamos miles de causas aquí desde todo el país que llegarían a esa fiscalía unipersonal y que naturalmente sería imposible para ella llevar a cabo esos procedimientos ¿no? la capacidad sería imposible por otro lado ¿no es cierto? está también bueno lo decía Tania Gajardo ¿no es cierto? toda la situación internacional con los protocolos que se han firmado y que dicen no criminalizar esta situación de la migración ilegal pero también va a estar siempre siempre la posibilidad de que los inmigrantes inmigrantes que puedan ser considerados como imputados por esta nueva figura ¿no es cierto? que se establece en el proyecto ¿no es cierto? ya sea el increso clandestino o fraudulento ellos siempre podrán alegar siempre que cumplen condiciones para solicitar el estatus de refugiados estado de necesidad desconocimiento de la norma error de tipo prohibición entre otras lo que va a dificultar enormemente la sanción penal porque queda entregado a nosotros como Ministerio Público el tratar de probar que esa persona en un país extranjero ¿no es cierto? tenía una condición de que no estaba siendo perseguida o algo así para poder acreditar que su ingreso realmente no cabe dentro de las posibilidades de refugio ¿y cómo vamos a probar eso? son hechos que ocurren en extranjeros no tendríamos cómo hacerlo y sería un problema ahora por último ¿no es cierto? hoy día la situación de la migración sin control en la frontera norte especialmente la frontera con Bolivia porque ingresa la comuna de Colchán y toda esta gente se está traspasando digamos al Estado de verdad ha sido incapaz por razones que sean digamos ¿no es cierto? incapaz de controlar la migración que está ingresando y ha sido absolutamente vulnerable esa frontera y no hay nada que hacer por lo tanto si en menos de un año de vigencia de la nueva ley de migración el hecho de que administrativamente no se han podido aplicar las sanciones establecidas por la ley administrativa como la expulsión y la reconducción ¿no es cierto? que requiere mucho menos requisitos que una sanción penal menos vamos a poder aplicar una sanción penal es decir se está perdóname que lo diga de esta manera pero se está traspasando al ministerio público un problema que no es del ministerio y va a recargar el sistema enormemente y lo que estaríamos adelantando en cierto modo un nuevo fracaso con las figuras al revivir figuras que ya fueron drogadas yo creo que aquí lo que corresponde ¿no es cierto? es tratar de aplicar en la frontera el mayor control posible y lo que hay que perseguir por supuesto lo adelantaba en cierto modo Tania no es al migrante en forma individual sino que al mercado que exista el fenómeno que existe tras el tráfico migrante que está afectando al norte del país eso es señor presidente muchas gracias muchas gracias estimados fiscales yo lo que les pediría para complementar tal como lo vimos con el señor fiscal nacional también con el con don Luis Toledo con el fiscal Ayala si nos pueden enviar esas opiniones por escrito se las agradecemos un montón la sesión se nos extendió más allá de lo presupuestado en la siguiente invitación yo me comprometo con los invitados que quedaron pendientes a colocarlos en el primer lugar de la tabla cosa que no sucede lo mismo así que quiero agradecer mucho sobre todo al ministerio público al señor fiscal sublocante tiene un tremendo desafío ahora también en el proceso del ministerio público cuenten con todo nuestro apoyo acá la gente en los ríos lo quiere mucho el diputado Durreste el diputado y la vaca siempre lo pelan para bien así que cuente con nosotros así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta un momento disculpe tiene un comentario es que estamos en el tiempo ah sí no solamente para incorporar a los invitados presidente al fiscal Juan Castro de Antofagasta que él nos planteó muy claramente el problema que había con este tema y que trabaja junto al fiscal de regional lo vamos a completar complementar la siguiente situación muchas gracias a todas y a todos por haberse cumplido el objetivo de la sesión esta se levanta con la sesión Gracias.